Si estás aquí es porque quieres conocer las provincias de España. Hoy vamos a aprenderlas todas. España está organizada en 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, que a su vez se subdividen en 50 provincias. Vamos a comenzar por la Comunidad de Madrid, que está situada en el centro de España. Podemos reconocerla muy fácilmente por su forma triangular. La Comunidad de Madrid es uniprovincial, es decir, tiene una única provincia, que también se llama Madrid. Y la capital de la provincia, sorprendentemente, también se llama Madrid. La ciudad de Madrid es la capital y la ciudad más poblada de España. La comunidad autónoma cuenta con lugares patrimonio de la humanidad, tales como el Monasterio del Escorial, el Palacio Real de Aranjuez o la ciudad de Alcalá de Henares. Justo al norte de Madrid está la Comunidad de Castilla y León, que está subdividida en nueve provincias. No tiene capital oficial, aunque la ciudad más poblada y el lugar donde está el gobierno regional es la ciudad de Valladolid. En la provincia de León podemos encontrar Las Médulas, un impresionante paisaje minero modelado en tiempos de la antigua Roma. En la provincia de Zamora podemos encontrar Los Arribes del Duero, un espacio natural situado justo entre España y Portugal. En la provincia de Salamanca tenemos su famosa universidad, la más antigua de España. En Ávila están las murallas que rodean la ciudad, que fueron levantadas hace casi mil años. Segovia destaca por el impresionante acueducto romano, sorprendentemente bien conservado para haber sido construido hace dos mil años. En Palencia se puede disfrutar de algunas de las mejores iglesias románicas. En Burgos hay que visitar sí o sí la majestuosa Catedral Gótica. y las excavaciones de Atapuerca, donde se han encontrado algunos de los mejores fósiles de la evolución humana. Y en Soria hay algo que debería ser patrimonio de la humanidad, los increíbles torreznos de Soria. Al sur de Madrid está Castilla-La Mancha. Tampoco tiene capital oficial, aunque el gobierno está situado en Toledo, una ciudad habitada desde antes de los romanos, que también fue importantísima durante la Edad Media y que está perfectamente preservada. En Ciudad Real destaca el Parque Minero de Almadén, un conjunto de antiguas minas perfectamente conservadas. Cuenca cuenta con las preciosas casas colgadas, situadas en el borde de los escarpados acantilados de la ciudad vieja. Y si quieres enfadar de verdad a alguien de Cuenca, en lugar de preguntarle por las casas colgadas, dile casas colgantes y verás cómo se pone. Y a lo largo de Guadalajara, Cuenca y Albacete, existen numerosas pinturas rupestres, registro de cómo era la vida del ser humano en la prehistoria. En el norte peninsular está la Comunidad Autónoma de Galicia, cuya capital es Santiago de Compostela. Además del español, en Galicia también se habla gallego. Orense es la única de sus provincias sin acceso al mar. En Pontevedra, las rías son una inmensa fuente de riqueza, ya que los nutrientes de sus aguas permiten que en ellas se marisquen algunos de los mejores mejillones y berberechos del mundo. En la Coruña está la Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo, que lleva en funcionamiento 2.000 años, desde tiempos de la antigua Roma. En la misma provincia está la Catedral de Santiago de Compostela, una impresionante catedral que por dentro es románica y por fuera barroca, y que es un punto de peregrinación mundial, el final del Camino de Santiago. Finalmente, en Lugo, destaca su muralla romana, excepcionalmente bien conservada. Al este de Galicia está el Principado de Asturias, que es una comunidad uniprovincial y que tiene su capital en Oviedo. Asturias tiene construcciones medievales del ya desaparecido Reino de Asturias y numerosas cuevas con pinturas rupestres a lo largo de la costa. Pero el mayor monumento de Asturias es... el Cachopo. Junto a Asturias está Cantabria, otra comunidad uniprovincial, cuya capital es Santander. En Cantabria existen muchísimas cuevas, algunas que solo tienen formaciones minerales y otras también con pinturas rupestres. Pero la más importante de todas es la Cueva de Altamira, en la que podemos encontrar las pinturas prehistóricas más bellas que se han realizado. Al este está situado el País Vasco, una comunidad autónoma con tres provincias. No tiene capital declarada, aunque el gobierno está en Vitoria. Además del español, también se habla vasco o euskera, que, al contrario que el resto de lenguas españolas, no es románica. Se trata de una lengua anterior al latín, cuyo origen todavía es incierto. Vitoria está situada en la provincia de Álava. Limitando con Francia está Guipúzcoa, que tiene algunas formaciones rocosas impresionantes, como el Flisch de Zumaya. Y limitando con Cantabria está Vizcaya, en cuya capital, Bilbao, está el famoso museo Guggenheim, uno de los museos más famosos del mundo. Y, hablando de museos, allí también encontrarás otras obras de arte, los pinchos. Navarra es otra comunidad uniprovincial, con capital en Pamplona, la ciudad en la que se celebran los Sanfermines. Además del español, el euskera también es cooficial en Navarra. La Rioja es otra comunidad uniprovincial. Su capital es Logroño. Y es aquí, en La Rioja, donde se han encontrado algunos de los textos más antiguos escritos en castellano y en euskera, con aproximadamente unos mil años de antigüedad. Aragón tiene tres provincias. En el norte, Huesca, que cuenta con el impresionante Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Zaragoza está en el centro y está presidida por la impresionante Catedral del Pilar y la Alfajería, un palacio fortificado erigido en tiempos de Al-Ándalus. Y la última provincia es Teruel, que cuenta con una impresionante arquitectura mudéjar medieval. Cataluña tiene cuatro provincias y su capital es la ciudad de Barcelona, situada en la provincia del mismo nombre. Barcelona es la segunda ciudad más grande de España y cuenta con un increíble conjunto de edificios modernistas, como el Palacio de la Música, el Parque Güell o la Sagrada Familia. Lérida cuenta con un impresionante conjunto de iglesias románicas. En Gerona no te puedes perder el Museo de Dalí. Y en Tarragona tienes que ver las ruinas romanas de Tarraco, que es como se llamaba a la ciudad de Tarragona en tiempos de la Antigua Roma. En Cataluña, además del español, también es cooficial el catalán. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares es uniprovincial, a pesar de tener varias islas. Sus lenguas oficiales son el español y el catalán. Su capital es Palma de Mallorca, que no debemos confundir con la Isla de la Palma, que está en las Islas Canarias. Podemos destacar la Isla de Ibiza y la Sierra de la Tramuntana, dos lugares con paisajes sobrecogedores. La Comunidad Valenciana tiene tres provincias. Al norte, Castellón. En el centro, Valencia. Cuya capital es la ciudad de Valencia, que es la tercera ciudad más grande de España, y que cuenta con bellísimos edificios góticos como la Catedral o la Lonja de la Seda. Y en el sur está la provincia de Alicante, que tiene innumerables pinturas rupestres, así como el Palmeral de Elche, el conjunto de palmeras más grande de Europa. Las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana son el español y el valenciano. La región de Murcia es una comunidad uniprovincial, con capital en Murcia. Esta comunidad también destaca por la importancia de su huerta, que suministra verduras y hortalizas a media Europa. Y también produce los riquísimos paparajotes. O como dicen los murcianicos, ¡Hachopío, qué buenico está esto! Andalucía cuenta con ocho provincias. En Almería existe uno de los pocos desiertos de Europa, en el que se han rodado muchísimas películas del oeste. En Granada está la Alhambra, un palacio medieval de tiempos de Al-Ándalus que te encogerá la patata con su belleza. Jaén, además de ser la región que más aceite de oliva produce del mundo, también cuenta con las preciosas ciudades de Úbeda y Baeza. ¿Y qué decir de Córdoba? ¡Madre mía! La Mezquita Medieval es uno de los edificios más bonitos que existen en España, en Europa, en el mundo, en la Vía Láctea y en el universo. La provincia de Málaga cuenta con una impresionante serie de dólmenes megalíticos que harán que, si te flipan las pirámides, alucines pensando en cómo podían mover estas piedras en la prehistoria. Cádiz cuenta con una impresionante capital junto al mar. Y además, su costa modela el Estrecho de Gibraltar, la zona de mar que separa África de Europa. Pero, espera, ¿qué es esto que hay aquí? Es Gibraltar. Y lo tienen los británicos. Y en esta cuenta, bancamos que Gibraltar sea español y las Malvinas, argentinas. Sevilla es una provincia cuya capital es una de las joyas urbanas de España. Tiene una catedral, unos reales alcázares y una arquitectura que no deja a nadie indiferente. Y Huelva tiene unas playas tan bonitas que si vas a Huelva es posible que no vuelvas. Extremadura es una comunidad con dos provincias. En el norte está la provincia de Cáceres, cuya capital es Cáceres, que cuenta con un extraordinario centro histórico. Y en el sur está la provincia de Badajoz. En la cual está Mérida, que es la capital de la comunidad autónoma y que tiene algunas de las ruinas romanas mejor conservadas de España. Pero lo mejor que le ha dado Extremadura al mundo es el jamón. La comunidad autónoma de Canarias es un archipiélago situado bastante lejos de la España continental. Y que cuenta con dos provincias. Al este, la provincia de Las Palmas, que no debemos confundir con la isla de La Palma. Ni con Palma de Mallorca. Y al oeste está la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La capital de Canarias está compartida entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Que no debemos confundir ni con la isla de La Palma, ni con la provincia de Las Palmas, ni con Palma de Mallorca. Ni tampoco con lo que te pasa cuando comes uranio. Que la palmas. Y para terminar, nos quedan las dos ciudades autónomas de España. Ceuta y Melilla. Dos enclaves situados en el norte de África y que tienen un tamaño muy reducido. Es muy posible que si has llegado hasta aquí, te interese el siguiente vídeo. Si quieres ver más sobre geografía e historia, te recomiendo que te suscribas al canal. Si eres docente, también, porque tienes perlitas para que vean tus alumnos. Y si estás estudiando las oposiciones, te recomiendo que te veas la playlist para las oposiciones de geografía e historia. Si te ha sido útil, dale un buen like y comenta. Y pásaselo a quienes creas que puede interesarle. Muchas gracias y un saludo. Gracias por ver el video.